Además de las 120 cámaras de seguridad que son instaladas en Bello, la Alcaldía firmó un convenio con Área Metropolitana para instalar 70 más. En total tendríamos unas 200 cámaras instaladas para junio. Esto es un compromiso que se tiene con la comunidad y así estaremos trabajando día a día para cumplirlo. La inversión en los equipos supera los 4.500 millones de pesos. Más de 34 kilómetros de fibra óptica y postes son instalados en los puntos considerados críticos en ese municipio. Ya estamos en la instalación, ya contamos algunos lugares con las cámaras, como en el sector de Soya, en el sector de Cabañas. Esto va avanzando bien. El centro de monitoreo del nuevo sistema de seguridad en Bello estará ubicado en el comando de policía. El número de uniformados en servicio en este municipio también incrementará. Yo creo que en el mes de junio podemos contar con la totalidad de las cámaras ya operando, con centro de monitoreo en el comando de policía y reforzándonos en cuadrantes para tener una mayor asistencia a cada uno de los casos que se presenten. Antes de que finalice el 2017, la Administración Municipal prevé poner en operación una base de carabineros en el Cerro Quitasol con el propósito de mejorar la seguridad del área rural de Bello.